¡Cuidado esto! ¡Eh! ¡Nada ahí! Te traeremos refrescos, pero más te vale ayudarnos. No solo os ayudaré a llegar al centro comercial, sino que os regalaré esas armas robadas. ¿Por qué es lo mejor? Como suena eso, las vamos a pasar muy, pero que muy putas. ¡Dale, frijales! ¡Dale, frijales! ¡Dale, frijales! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado, fringues! ¡Ahí ven! ¡Haz, frijales! ¡Haz, barracias! ¡Nos vemos! ¡Atrarent! ¡Atrarent! ¡Suscríbete!